¡Ay, que me lo hiciste! Mira, loco. ¡Ay, como panda! Es mi primera vez que me he visto un carro con mi amor. ¡Ay, lo he visto como 10.800 carros! ¿Cuál es tu primera vez, loco? ¡Es la primera vez! Es la primera vez, es mi primera vez que me he visto un carro con mi amor. ¡Ah, loco! ¡Esta es la primera vez! Incluyendo. Tiene incluido en los videos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos los señores de Noticias de Veracruz. Ayer nos encontramos en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz, donde se presenta este accidente. Le platico cómo estuvieron los hechos. Lo que nos platicó el conductor, supuestamente, él venía, pues estaba trabajando. El coche es pintor, estaba supuestamente pintando el coche y lo mandan por una pintura. Su jefe le entrega 200 pesos y en esta curva para entrar al fraccionamiento pierde el control debido a que el conductor del coche comenta que le pegó otro coche. Hace que salga del camino, avance todo esto, todo esto y termine volcado. Así, y quede en esta posición. Al caer, le pega a una señora que iba pasando con su hija. Está allá tendida, allá al fondo. En esos momentos vamos a terminar de acercarnos y ya le daremos la otra versión que comentan los vecinos que no le pegó nadie, que venía a exceso de velocidad y supuestamente bajo los influjos de algunas bebidas alcohólicas. Esta es la segunda versión que se maneja. Y debido, permiso, y debido a que venía a exceso de velocidad, sale del camino y termina pues en esta posición. Es una altura bastante, bastante larga, bastante alta. Le platico, miren, esa altura, ahí está la curva. Esa curva es para entrar al fraccionamiento Colitis Santa Fe. Bien, todo esto, toda esta parte termina trayéndose y termina volcando. La señora que está lastimada, que lesionó, se encuentra aquí. Ahí está, no vamos a acercarnos mucho por políticas de Facebook, pero ella está pues lesionada. Ya se le hablaron a los cuerpos de emergencia, vecinos que obviamente rápidamente se activaron y no dejan ir al conductor por que se comentan también, a versiones de vecinos comentan que se quería dar a la fuga. Pues es la información que tenemos aquí desde Colitis Santa Fe. Ya vecinos lo están atendiendo. Vesinos están atendiendo a esta señora que fue lamentablemente lesionada por este vehículo. El conductor es este sujeto. Es este sujeto que tiene la cuadrita ahí. Ya viene llegando la ambulancia. Todos los vecinos están atentos a lo que aquí está ocurriendo. Este es el conductor. Él menciona que pues lo mandaron a buscar una pintura. Ahí vemos a la niña, a la menor que afortunadamente está bien. Moisés que venía en este vehículo, comenta, le digo, que le pegó un vehículo. Los vecinos dicen que no es cierto, que no es verdad esta versión, que venía él a exceso de velocidad. Y eso hace que salga del camino la señora. La señora venía con su pequeña de cinco años. Cuando ocurre el accidente, venían de la escuela, traía una mochila la señora. Y ahí está la pequeña, la están cargando de cinco años. Ya los elementos llegan paramédicos. Llegan paramédicos de la Cruz Roja a atender. Se había reportado al principio, cuando recibimos el reporte, decían que había prensados. Afortunadamente, no, no había prensados. La niña está bien, la niña de aquí de la señora está bien. Bien, afortunadamente, ahí podemos ver cómo quedó el coche. Aún es el otro lado, ya van a atender a la señora y a la menor. Afortunadamente, ahí podemos ver. Miren cómo quedó este vehículo. Le platico nuevamente para quienes van haciendo el favor de conectarse. El conductor venía entrando al fraccionamiento Polinesio Santa Fe. Cuando él menciona que le pegan en la parte de atrás, eso hace que pierda el control. Caiga toda esta bajada y termine volcado. Pero los vecinos, sin embargo, desmienten esta versión y comentan que él venía a exceso de velocidad y bajo los influjos de algunas bebidas embriagantes. Es lo que mencionan los vecinos. Eso hace que pierda el control, venía a exceso de velocidad y bajo los influjos de algunas sustancias embriagantes. Y hace que pierda el control. Al caer el vehículo, le pega a esta señora que ya está siendo atendida por paramédicos en la Cruz Roja y a su menor hija de 5 años. Ahí vemos que ya está siendo revisada por técnicos en urgencias. Le están revisando para no presentar ninguna lesión. Afortunadamente, su mamá está consciente y puede preocupar con los paramédicos, pero sí está bastante golpeada. Rápidamente, los vecinos no la movieron. La estuvieron acompañando todo el momento para que no presentara o no se diera a la fuga el conductor. Vamos a ver si podemos hablar con el conductor. Y aún así que me accidenté, salí corriendo. Lo primero que hice fue atender a la señora y a la niña. Y el señor, de verdad, sí me pateó mi cara y me golpeó. Y eso no se vale. Eso no se vale porque yo nunca corrí, nunca me fui. No, lo primero que hice fue darle la ojina a su mamá. Fue lo primero que hice. Pero porque los señores me dijeron porque me estaban golpeando. Me estaban pateando y me estaban golpeando en mi cara. Por eso ellos me dijeron, vente porque te van a matar aquí a esos amigos. Por eso ellos me dijeron que iba afuera. No, señora. No, no. Pero nunca lo patearon. Yo estaba presente y nunca lo patearon. El señor me pateó en mis testículos. No, no, yo me puse aquí enfrente de usted así y les dije, no le peguen porque si le pegan, no se lo va a llevar la patrulla. Así es, señora. Pero ya me habían pateado, jefa. Ya me habían pateado. Jefe, ¿cuál es su versión? Oiga, ¿cuál es su versión? Cuando estoy viendo el vehículo. Sí, se está. No, 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 no. No, no, no. Hermanos, ¿nos puedes contar cómo fue el accidente? Ahí está este conductor de este vehículo. ¿Tú eres el conductor? Sí. ¿Te puedes contar cómo fue el accidente? Bueno, yo venía sobre la avenida, pero el señor me dio... Bueno, vete, van a atender. Mira, aquí está la... Sí, pero checa. El conductor ya está siendo atendido por paramédicos. Bueno, pues, el paramédico lo está valorando, revisando y checando a ver si... Ahí está la advención de los vecinos. El señor se quería ir. El señor, sí. Oiga, ¿usted vio el accidente? ¿Eh? ¿Usted vio el accidente? No, 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 precisamente, pero sí lo vi que lo fueron a buscar allá para regresarlo porque ya se iba. Oiga, él dice, el conductor, dice que corrió a auxiliar a la señora que le había pegado con su coche. Perdón, pero eso sí no lo pude ver. Yo nada más vi cuando ya se iba el señor y luego regresaron otra vez. Gracias. Gracias. Las versiones de los vecinos comentan que, pues, hay dos versiones que él, pues, se accidentó porque le pegó un coche por atrás, pero sin embargo los vecinos mencionan que venía a exceso de velocidad. Ya en esos momentos está siendo valorado por técnicos en urgencias en la subroja, al igual que la señora. ¿Cómo se llama la señora? ¿Dónde? ¿No se llama? Miriam Durán, 41 años. Ella se llama Miriam Durán, de 41 años, y su pequeña hija de 5 años. Ahí sigue siendo atendida por paramédicos. Afortunadamente, ella está consciente, puede relatar los hechos para ya le tocar a las autoridades correspondientes deslindar responsabilidades. Entonces, sí es un accidente bastante, bastante aparatoso, lo que usted puede ver. Le repito, para quienes van llegando a esta transmisión de noticias de la Corte de Alerta, y los que no conocen el fraccionamiento hoy en Santa Fe, hay una curva para entrar a este fraccionamiento. El conductor de este vehículo menciona que le pegaron por la parte de atrás, y eso hace que pierda el control y caiga toda esta zanja. Ahí pueden ver las llantas, que están de protección justamente, y termina volcado de esta manera. Al caer volcado, le pega a la señora de 44 años, y hace, pues, ahí está lastimada. La siguiente versión, y la que comentan varios, varios vecinos, es que el conductor venía a exceso de velocidad, venía a exceso de velocidad, y eso hace que pierda el control. Se estrella contra el árbol que está allá, y eso hace que se vuelque y termine así, y de igual manera, como le menciono, hace, debido a la volcadura y que pierde el control, le pierde, le pega, perdón, a esta señora. Ya el conductor dio su versión y comentaba que los vecinos también, pues, él corrió rápidamente el lugar, pues, sin embargo, los vecinos mencionan que él quería darse a la fuga. Y pues todavía hay partes pegadas, de aquí, del coche, miren, que usted puede abrir, un mofle, un, ¿cómo se llama? Una luz delantera. Ajá. Pues ahí está, la información, siguen atendiendo. Hermano, ¿tú viste cómo estuvieron los hechos? Mira, yo estaba aquí donde está el carro en este, y el señor se salió, venía la muchacha con su hija, entonces el carro le pegó a ella, a la pura señora. La niña arrastró, bueno, no, la señora arrastró a su hija y se le dijo, hasta allá. El señor, en cuanto agarró conciencia, se levantó y sacó a la señora y se la trajo para acá y le dije, no la mueva, porque le puede pasar algo. ¿Y el señor, sí, el conductor? Sí, sí, el responsable, y le empezaron a pegar porque sí le pegan. Oiga, ¿y se quedó a la fuga? No, no se quedó a la fuga. Yo le dije, vámonos para allá arriba, y allá arriba usted arregla sus problemas, deje que lleguen las autoridades y ya usted arregla sus problemas. Le digo, porque ahí se queda, es que le metieron dos golpes y el señor ni respondió. No metió la mano y también le patearon. Mucho, mucho. También le patearon. Gracias, muchas gracias, gracias. Pues ahí está, diferentes versiones que hay, ya le tendrán las autoridades que sin la responsabilidad, se acaba de llegar otra ambulancia de la Cruz Roca, ya hay dos, también viene una ambulancia de rescate, también viene porque le mencionaba que al principio se desconoce, si había, si habían prensado, no se sabía. Ahora ya afortunadamente, afortunadamente no ha prensado. Lo que sí hay es una señora de cuatro años lesionada debido a esta volcadura. Ya cuando cae el coche, le pega el coche. Allá va a ser trasladada la niña de cinco años, es que se encuentra bien afortunadamente. No hubo pérdidas que lamentar, ya si su familia está viendo esta transmisión, pues ahí está la niña, está bien, su mamá sí está bastante golpeada, ya en estos momentos arriba aquí a Colinas de Santa Fe, tránsito municipal, pedidos de tránsito para tomar conocimientos y deslindar responsabilidades. Pero le voy a mostrar cómo está todo el coche. Voy, voy, voy. Gracias. Permiso, permiso. Ahí está. Así quedó el coche, mire usted. Aquí están también ya técnicos de rescate para, pues, habían dicho que había personas que pensaban afortunadamente no es así. Ahí está el coche. Tampoco hay derramamiento de líquido. Ahí está el vehículo. El conductor mencionaba que, pues, él estaba trabajando este vehículo, que le habían dado 200 pesos para ir por pintura para este coche. Ahí podemos ver cómo quedó. Vamos a buscarnos un poco a la parte interior. No, no hay personas ahí ya están valorando, ya los técnicos están valorando, pues, cómo quedó este vehículo. El conductor igual está allá, se encuentra aquí. Y, obviamente, hay varias versiones, como la que ya les comentaba al principio de esta transmisión. Una de ellas, la que maneja el conductor, es que le pegaron por la parte de atrás y eso hace que pierda el control. La que dicen los vecinos, la versión que dicen los vecinos, es que, pues, venía a exceso de velocidad y eso hace, eso hace que pierda el control. Se lo coma la curva, como comúnmente se dice. Se dice y caiga, caiga a varios metros y en la caída le pega a esta señora, que puede ser probada en esos momentos a algún hospital. Para su valoración, está consciente. Repito, la niña se encuentra bien. Ya también fue revisada. Hay bastante, hay bastante, bastante presencia de vecinos. Hay bastante presencia de vecinos aquí en la colonia de Colonia de Santa Fe. La dirección es calle San Gregorio, esquina San Román, donde se presenta este accidente. Pero, ya ahí podemos ver, ya estaba muy tenso el ambiente cuando llegamos. Afortunadamente, pues, no hay pérdidas que lamentar, solo materiales. Obviamente, la señora está muy golpeada. Va a ser trasladada. Ya le puso un collarín, ya lo puso a la tabla. Va a ser subida a la camilla y va a ser trasladada a algún hospital. Le repito, para quienes acaban de llegar, información, una vez más, el conductor venía sobre esta curva cuando, pues, dice que le impactan por la parte de atrás un coche y eso hace que pierda el control. Se estrella contra este árbol que está aquí y eso hace que vuelque y caiga todo, toda esta parte y termine volcado aquí, como usted puede ver, el conductor ahí está. Es este que tiene la toalla, la toalla verde. Ya en estos momentos se acaban de subir a la señora a la camilla y va a ser trasladada. ¿Algún familiar de la...? El perito de tránsito empieza a preguntar familiares. Ah, ya afortunadamente llegó un familiar, ya tomó conocimiento. Repetimos, colindos de Santa Fe al norte del puerto de Veracruz. Ya, ahí está, afortunadamente va consciente. Ahí está, va golpeada, va consciente, pero obviamente asustada también a la menor. Se queda tranquila, la menor, con el familiar de esta señora. Allá va a ser subida a la ambulancia. Pues es la información que le tenemos. Muchísimas gracias por estar conectados y conectadas a esta transmisión de noticias de la Cruz de Nalier. Te lo invitamos a que comparta para llegar a muchas más personas. Como puede ver, hay gran presencia de vecinos aquí en Colinas de Santa Fe. Están muy molestos con el conductor, es obvio, porque hay versiones que él que ya se la juga, otros dicen que no. Entonces ya serán las autoridades correspondientes quien se encargue de deslindar responsabilidades. Varios vecinos nos dieron sus versiones, todas son bienvenidas, pero ya será la autoridad correspondiente quien tome y deslinde las responsabilidades. El conductor sigue aquí, están esperando, los vecinos lo tienen detenido. Obviamente, pues, estaban enojados, pero afortunadamente esto no escaló. Ya la señora fue atendida, fue subida a la ambulancia y va a ser trasladada en esos momentos a algún hospital para su mejor valoración, su pequeña hija. Aquí está, vamos a, ahí está, nos vamos a acercar mucho por respeto a sus familiares. Pero, pues, ya, ya está bien. Fue valorada por los técnicos en urgencias, no presentan ninguna lesión aparente, aparente, porque la señora al momento de caer, pues, ahí dicen, ¿no? El amor de madre es más grande. Intentó, intentó salvarla, ponerla a un lado del golpe, lo logró. Y, pues, ahí está la menor con un familiar. Ya está es, ya ahorita van a empezar las maniobras para mover el coche, mover el vehículo y, mover el vehículo y, pues, evitar que haya derramamiento de líquidos. En esos momentos ya se va la ambulancia y ya también vecinos empiezan a retirar. Ya empiezan a llegar las autoridades, hay dos ambulancias, lo repito. Hay una de rescate porque se comentaba que había personas atrapadas. Afortunadamente no fue así. Lograron salir, solamente una señora lesionada. El conductor también fue revisado. No fue necesaria su traslado a algún hospital, pero ahí está. Ya en esos momentos se va, se va la ambulancia con la señora. Muchísimas gracias por seguir conectados y seguir las transmisiones de Noticias Veracruz en Alerta. Le invitamos a que compartan y nos ayudarle un like. Ahí están haciendo las maniobras para poder salir. Ya se retiran las dos ambulancias. Ahí nada más queda, pues, el coche volcado. Bueno, lo repetimos, estamos en Colinas de Santa Fe. Aquí hace fraccionamiento bastante al norte, bastante, bastante al norte del puerto de Veracruz. Ahí el conductor sigue recargado en la pared. Se queja de un dolor en el hombro derecho. Pero ya fue valorado y no fue necesaria su traslado. Ahí está. Ya están empezando las maniobras para retirarse. Ya aquí, pues, ya vecinos están a la expectativa. ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar que se mueva la ambulancia para también nosotros movernos. Mira ahí, primero. Cuidado. Cuidado. Ya. Ya quitamos. Ahí está ya. Todos los vecinos ya aquí, como usted puede ver, ya se empiezan a retirar. Solamente ya quedan algunos curiosos. Y, pues, bueno, esa es la información que tenemos. Muchísimas gracias por estar con el todo. Nosotros vamos a seguir recorriendo la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, para llevarle más información. Ya más tarde vienen nuestros compañeros, Franco Carrello, Fred Carzán y la famosa voz bonita Carlos Parra. Ahí está el coche. Todavía tiene batería. Bueno, esa es la información. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos desde Codinos en Café. Vamos a seguir recabando información. Y ya la nota más adelante, más detallada, nota escrita en nuestra, en nuestro portal de internet, www.veracruzanalerta.com Y en nuestra fanpage de Facebook, Facebook Diagonal, Noticias Veracruz en Alerta, con imágenes de nuestro fotógrafo Andrés Caro y toda la información detallada. Ahí está la información. Muchísimas gracias. Ya repetimos la última vez para despedir esta transmisión. El conductor menciona que venía sobre la curva para entrar aquí a Colinos de Santa Fe. Cuando un coche lo impacta en la parte trasera, eso hace que pierda el control. Se estrelle en un árbol donde está justamente el pequeño ahí. Hace que pierda el control. Caiga todo esto. Termine volcado. Al momento de caer, le pega a una señora que venía con una menor de 5 años. La señora obviamente se da cuenta de esto en el intento de querer salvarse a su lado, a la pequeña. La pequeña afortunadamente sale a la iglesia. Ya fue revisada por paramédicos de la Cruz Roja. Y la señora se lleva todo el golpe al conductor. Hay dos versiones. Que quería huir y que, pues, por exceso de velocidad se sale de la curva. Vecinos lo detienen. El conductor dice que no es así. Ya le comento. Serán las autoridades correspondientes quienes les brinden responsabilidades. Por lo pronto, nosotros nos despedimos. Vamos a seguir aquí recabando información para llevarle la nota escrita más adelante. Muchísimas gracias por estar pendiente de las transmisiones de noticias de la Cruz en Aderta. Que tenga usted muy buena tarde.